¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Sigamos la huella! ¡Sigamos la huella! ¡Sigamos la huella! ¡Zowie! ¡Cógela! Oye, esa perra se mojó, Byron ¡Yo creo que sí va a cuajar! ¡Yo creo que sí va a cuajar! ¡Yo creo que sí va a cuajar! ¡Ay! ¡Nos columpios! Sí, yo creo que sí va a cuajar, ¿eh?